Los chicos de Bachman, la banda de Marsella, que me escribió y me dijo que hoy nos podés pasar, el tema es buenísimo, porque son temas bastante pedaisos. Ahí con Ian Frasher, el líder de esta banda de Marsella. Y lo tengo al genial y multifacético y espectacular Maxi Murcio, para charlar en qué le vamos a hacer. Es cineasta, periodista, fotógrafo. Maxi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Juanjo, buenas noches. Gracias por la presentación. ¿Cómo va eso? Gracias por invitarme a tu programa. Todo bien, todo bien. Gracias por estar. No sos multifacético, tenés como cuatro o cinco profesiones, ¿no? Sí, es una palabra que me caracteriza. La polivalía, la versatilidad, en realidad, más que una descripción de mis talentos, entiendo que es una búsqueda constante. Es la inquietud permanente, es la curiosidad y la creatividad inagotable. Y bueno, uno va buscando diferentes formas, no sé si llamarlo profesión. A ver, uno tiene una vocación, tiene ciertas inclinaciones, ciertas inquietudes, ciertas aptitudes. Y en el caso personal, en mi vínculo a través de la comunicación, en el rol que me toca como periodista y como escritor y como divulgador cultural, bueno, tiene que ver justamente con encontrar esos espacios en donde expresarme estéticamente, artísticamente, por supuesto a través de la escritura, de la fotografía, del periodismo. Así que por allí un poquitito va mi desempeño en el medio, desde ya casi 20 años, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba viendo que en una entrevista que diste, que vos sos muy prolífico, tenés decenas de libros, pero vos no sabías, vos dijiste, no, no puedo publicar porque esto es un desorden y fue formateando la manera de sacar, la manera de publicar esas cosas, ¿no? ¿Cómo era eso? Sí, mirá vos, esa entrevista, recuerdo que, bueno, fue como una de las primeras que di, si mal no recuerdo, cuando empecé a publicar. Sí, en realidad los procesos creativos son bastante inasibles y un poco complejos de describir, de racionalizar. A mí lo que me ocurría, sí he podido publicar mucho material de un tiempo a esta parte, llevo más de una veintena de libros editados, lo cual es mucho, es mucho en poco tiempo, pero he trabajado mucho para poder hacerlo en este tiempo. Y siempre el consejo, siempre la guía, siempre una persona que te puede inspirar de tu entorno afectivo o del entorno profesional. Y cierto es que también un poco los caminos imposibles de delimitar o de alguna forma de presagiar que va tomando la carrera, la trayectoria de uno, algunas cosas van surgiendo solas a su tiempo. Yo estuve mucho tiempo escribiendo sin poder publicar un libro, ¿no? Estuve mucho tiempo escribiendo en sitios web, en revistas culturales. De alguna manera, ordenar todo ese cuerpo de trabajo a lo largo de los años me resultaba sumamente caótico, como bien decís, que yo lo expresaba en la entrevista. Y de alguna manera, necesité poner esa piedra angular en lo que era mi obra escrita para empezar a ordenar y empezar a publicar. Y se me dio, fíjate vos, que mis primeros dos momentos como escritor publicado, mis dos primeros momentos literarios, mi ópera prima es una antología de cine que reunió nueve volúmenes de 1500 páginas que eran 15 años de escritura sobre cine en un año de trabajo editorial. Y al año siguiente hice lo mismo con mi tránsito en la escritura del periodismo musical. Fueron 15 años de escribir para lo que fue una serie biográfica musical, ¿no? Por eso te digo, las obras literarias, las obras creativas, es a veces sorprendente el rumbo que toman, ¿no? El cauce o la forma que acaban teniendo. Y eso es lo maravilloso también de nuestra profesión. Así que, bueno, así fue como se me reveló, digamos, esa forma de iniciarme en el camino editorial, que luego, por supuesto, fue tomando otros caminos, siempre con absoluto riesgo y compromiso, ¿no? Con lo que hago, escribo y digo. Claro. Y ahora vos estás lanzando la tetralogía Gabinete de Colección. ¿Esto qué es? Sí, Gabinete es una tetralogía que ya fue lanzada como tal en el mes de enero. Gabinete de Colección también fue un proyecto muy atractivo. De encarar porque fue, digamos, por un par de cuestiones importantes. En primer lugar fue el primer proyecto que en lo personal me tocó también encargarme no solo de la escritura sino del diseño visual, lo cual llevó mis terrenos y mis ambiciones creativas a algo que me estimula mucho, que es justamente el diseño visual y le pude dar a la tetralogía de Gabinete todo un, digamos, un vuelo simbólico, metafórico y estético conceptual que tiene que ver justamente con lo que hace a la raíz del proyecto, que es, digamos, el Gabinete de Colección, toma el nombre de los antiguos gabinetes de curiosidades y viene un poco a cumplir, digamos, la premisa de lo que me toca como coleccionista empedernido. Entonces lo que se me ocurrió fue aunar un poquitito mi avidez coleccionista con mi espíritu de divulgador cultural, ¿no? y el animal de escritor que me domina. Entonces comencé a escribir breves reseñas acerca del arte que me gusta consumir y recomendar. Bueno, esas breves reseñas tomaron cuerpo en la revista Siete Artes, que es mi medio digital, la revista la cual dirijo hace ya casi cinco años, y fue tomando un volumen de trabajo semejante, Juanjo, que empecé a percibir ya el formato del libro, que ese es otro tramo también de nuestra labor como creativos. Más que otro tramo te diré que es, a veces no sé si es una bendición o una condena, cuando uno vislumbra el cuerpo de un libro, porque ya cuando ves el formato del libro y que el formato de sección de revista te queda chico, empezás a ver un trabajo que tiene una homogeneidad y una ambición a un nivel mayor. Entonces así es como fueron saliendo uno a uno estos volúmenes, que como te digo, visualmente diseñé y que aquí en la Ciudad de La Plata editó hermosamente la imprenta Servicop con un acabado visual hermoso en papel ilustración a color. Cada volumen de la tetralogía tiene 100 páginas a todo color, y bueno, allí puedo verter mis gustos y mis apetencias sobre el cine, la literatura, la música y las pinturas que me gusta recomendar. Y bueno, así es como esta criatura se diversificó en cuatro volúmenes y algo más que se vendrá a continuación en lo que resta del año. Y bueno, fue la verdad un viaje creativo hermoso poder hacerlo. Inclusive, yo cuando pensé en este formato de recomendación cultural, ambicioné también lo que es el formato radial, que es un medio que me encanta. Y hoy en día, el gabinete de colección tiene su columna radial en un espacio muy querido radiofónico en el cual participo y colaboro hace ya muchos años, que se llama La Cultura del Payaso. Así que quienes quieran leer el gabinete de colección, lo pueden encontrar en mis redes, y quienes quieran escucharlo, pueden también escucharlo en su formato de columna radiofónica en La Cultura del Payaso por NTB Radio. Buenísimo, Maxi. Me parece que hoy es noche de cineastas y fotógrafos. La tengo acá, la fotógrafa Guadalupe Rincón, que te quiere preguntar algo. Hola, Guadalupe. ¿Cómo te va? Buenas, Maxi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Un placer. Igual. Pero quería saber, más o menos, ¿cómo empezaste a estar en este mundo de la fotografía y el cine? ¿Cómo encontraste ahí un vínculo? Mirá, el vínculo, digamos, está a la vista. Son dos profesiones, dos expresiones artísticas que están profundamente hermanadas. De hecho, el cine nace de la fotografía, y sin convertirse, sin querer convertirse en un arte sucedánea, sucedánea encuentra luego su autenticidad, agregándole movimiento a la imagen, ¿verdad? Pero quiero decir, el cine es una pasión que descubrí desde muy pequeño, y sabía que quería escribir acerca de cine, acerca de los grandes autores y las grandes películas que me conmovían. Y la fotografía es algo que descubro un poquitito más adelante en mi carrera, y es algo que queda como, digamos, como solapado a lo que es el lenguaje escrito. Yo empiezo a recopilar un archivo de imágenes, que, así como te comentaba recién a vos, Juanjo, el tema del gabinete, ¿no? Empiezan a acumularse las imágenes, esas instantáneas que uno va registrando, y realmente, te digo, hasta el año pasado, no me propuse, o mejor dicho, hasta 2020, no me propuse seriamente hacer algo con mi trabajo fotográfico, y así es como también, de esas grandes inquietudes, y de esos grandes sismas en tu trayectoria, terminan haciendo, digamos, un nuevo rumbo, y así es como le termino dando lugar a mi faceta como fotógrafo, en lo que es, el año pasado, durante 2021, yo pude publicar mi primer catálogo de fotografía, que se llamó El Asombro se parece a una fotografía, así que, allí pude un poquitito darle vuelo, si puedo contestar tu pregunta, y la interpreto correctamente, Guadalupe, a mi trayectoria como fotógrafo, que estaba, ya te digo, un poco relegada por mi otra faceta, pero finalmente pude encontrar su lugar, y su forma de ver la luz, y descubrir también un territorio, digamos, como seres creativos, yo te he comentado al principio, que estamos en continua transformación y movimiento, te puedo asegurar que encontrar el cauce para desarrollar mi faceta visual, a través de este libro que editó aquí en la Ciudad de La Plata, la imprenta gráfica 1250, a quienes les agradezco, por supuesto, el hermoso trabajo que han hecho, bueno, fue para mí, la verdad, muy importante, ¿no? como para poder seguir incursionando en este terreno, que claramente me apasiona también comunicar con imágenes, que es muy poderoso, y es otro lenguaje, y es otra forma para llegar a otros ojos, a otros lectores, a otros espectadores. Sí, no, y además ahora con el tema del advenimiento de Instagram, ¿no? La fotografía cobró otro cariz, ¿no? Otra importancia, otra importancia económica también, ¿no? Todas imágenes, digamos. Bueno, Instagram nos cambió también, digamos, el algoritmo, como comunicadores, es todo un tema, el poderío de las herramientas digitales, de las redes sociales, la verdad que es un ingrediente muy importante, que cotejamos a la hora de comunicar como periodistas y como artistas nos da un basamento y una potestad y un empoderamiento como para mostrarnos, ¿no? Es un canal muy importante a través del cual llegar, si lo sabemos usar bien, y bueno, y si también tenemos en cuenta los bemoles que tiene esta situación, ¿no? Porque a veces no son espacios demasiado democráticos, pero no dejo de, claro, no dejo de comprender la importancia, ¿no? Que tenemos como para, a través de allí, mostrarnos, lo cual no es poco. Sí, y Maxi, ¿por qué no es un sistema democrático? Bueno, claramente, ¿no? Este, digamos, el algoritmo, lo que domina Instagram, y en cuanto a lo que tiene que ver con la hegemonía, ¿no? De ciertos medios y con el tipo de publicidad paga que requiere, digo, tiene dentro de sí todo un andamiaje que, bueno, no amerita del todo la transparencia, y en cuanto a los modos y formas de consumo, y en cuanto a lo que hoy llama la atención, pero ya es un tema mucho más complejo y profundo de desandar en estos minutos, pero me parece que, digo, no, a ver, por darte un número, mil likes o mil followers no equivale al talento que pueda tener un artista que está por allí oculto y que no tiene la visibilidad o la llegada que debería, ¿sí? A eso me refiero. Pero bueno, también de los lugares disidentes y de resistencia nos hacemos quienes, como en mi caso, hacemos arte y periodismo desde la autogestión total. Sí, sí, y claro, y eso no tiene que ver con, digamos, como que el tipo que la pegó tuvo que hacer grandes concesiones con el sistema, ¿no? Porque a veces incluso, por ejemplo, subo de una banda, ¿no? Una banda a veces detesta hacer un disco de tal manera, no sé, no sé si uno vende el alma, uno hace concesiones con el sistema. Claro. Es mucho menos eso, ¿no? No, es cierto lo que decís. Y mirá, en mi caso, como escritor, el paralelismo que te puedo hacer a lo que mencionás sería, por ejemplo, pongamos un caso que no es posible, pero supongamos, que a mí me llamara Planeta, o perdón, no quiero dar nombres, pero cualquier editorial top, ¿no? y que yo me convierta en un escritor pago, ¿no? Digamos, yo gestiono mis libros, sustento económicamente mis libros, la tirada, la publicación, la distribución, y tengo, me ha tocado en suerte trabajar durante estos últimos cuatro años con la editorial Vuelta a Casa de la Ciudad de La Plata que ha publicado una veintena de libros de mi autoría y he tenido la libertad total. Entonces, esa libertad desde la autogestión en donde no te cuestionan ni un punto ni una coma que quieras poner, yo creo que yo la perdería en cierto sentido, sería un poco como vender el alma, ¿no? Trabajar para una editorial bajo determinados preceptos y tiempos de entrega y temáticas. Digo, ¿no? En ese caso como escritor es en donde me puedo poner en este rinconcito de la vereda del humilde escritor que me toca hacer en esta vida, pero, digamos, pasa por ese lado, ¿no? Entiendo que a un músico con una discográfica le pasará parecido o a un cineasta con una productora. En definitiva, la libertad total tiene sus riesgos y también, bueno, digamos, los riesgos conllevan justamente los riesgos artísticos cierto tipo de dificultades, ¿no? Como es, en mi caso, lo que me toca como escritor independiente mostrarme, llegar, y ni te digo, digamos, a veces es una labor bastante poco digna en el sentido de que no puedas hacer de tu vocación, de tu pasión, ni siquiera un sustento como para que sea un medio medianamente estable económicamente de vida, pero bueno, es lo que nos toca culturalmente en este país y no es de ahora, ha sido así, desde que yo recuerde. por la humedad, o sea, bueno, pero vos tenés la tranquilidad de que tu obra es tu obra y no hubo ningún condicionamiento por el mainstream, digamos, ¿no? No, absolutamente, nunca me ha interesado y sé que los productos que puedo llegar a sacar justamente son para paladares muy selectos que tienen que ver con la música, con el cine, creo que lo que he hecho musicalmente con las biografías de rockeros de aquí, de nuestro querido rock nacional, ha sido quizá por lo que más quizá se me conozca o haya sido lo más divulgado por una cuestión de que el rock es una pasión aquí, pero entiendo que todo lo otro de mi labor es quizás para un público más selecto y yo en lo personal estoy contento con que así lo sea porque de todas maneras no tengo otra cosa para dar, así que, digamos, creo que siempre habrá mentes interesadas en acompañarme en el viaje, ¿no? Yo por supuesto agradecí. Sí, sí. Maxi, ¿dónde puede seguirte la gente y decime si estos libros están, ¿a dónde están? Mirá, me pueden seguir en redes, estoy como Maxi Curcio en Twitter, Facebook e Instagram, me pueden leer si lo desean en revistasieteartes.com que es mi medio digital como te comentaba hoy o visitar mi web www.maximilianocurcio.com allí pueden encontrar el catálogo de todos los libros publicados y ¿cómo conseguirlos? O a través de mi web o a través de cualquiera de las tres editoriales o imprentas que mencioné a lo largo de la charla Vuelta a Casa imprenta Servicop o gráfica 1250 con cada uno de ellos tres he emprendido aventuras inolvidables y son tres grupos humanos maravillosos para trabajar así que tanto mis libros de ensayos como mis libros de fotografías o alguna aventura poética que he emprendido también que es un terreno que también me atrae en demasía bueno pueden encontrar cualquiera de esas vetas en mi página web tienen todos mis catálogos de libros publicados o a través de las editoriales por supuesto o en librería no sé no sé o sea dónde te encontrás vos ahora pero que estás en Capital que estoy en Sabedra sí sí en Capital bueno por allí también en algunas librerías de por allí también hay algo de material si buscan bueno un día veniste a la radio ¿dónde estás vos? yo estoy en La Plata ah en La Plata claro bueno bueno un día o si no seguimos nuestra entrevista por teléfono pero no te queremos perder no pero escúchame no va a faltar oportunidad no va a faltar oportunidad para que nos volvamos a encontrar además la charla lo amerita ha sido ha sido muy amable en estos minutos de aire y de aquí dentro de poquito estoy sacando nuevo material así que mirá ya te comprometo al aire me encantaría poder presentarlo con vos Juanjo dale dale después nos hablamos por privado obvio seguimos con más entrevistas obvio va a ser un placer dale Maxi Curcio gracias por estar en Clamoso Fer Juanjo gracias por convocarme un abrazo para vos para Guadalupe y para toda tu audiencia chau chau hasta pronto gracias por ver el video Gracias.